En este momento, varios jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales vienen registrándose para ser parte de este proceso de evaluación que se va a prolongar a lo largo de esta semana. Vamos a compartir algunos minutos con ellos para conocerlos. Hola, ¿tu nombre? Neemías Paco. ¿De dónde eres? De Cochabamba. De Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Defensa. Defensa. Éxito. Hola, amigo. ¿Tu nombre? Juan David. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? ¿En qué puesto juegas? Arquero. Arquero. Éxitos. Hola, amigo. ¿Tu nombre? Hola. José Mateo Vera. Villamil. ¿De dónde eres? De Tarija. De Tarija. ¿En qué puesto juegas? Lateral derecho. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Alfredo Cárdenas. ¿De dónde eres? Perapaz. ¿En qué puesto juegas? En medio, en medio. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Hola. ¿Qué tal? Kevin Espinosa. ¿De dónde eres? De Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? En medio. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Buen día. Richard Canagiri. ¿De dónde eres? De acá. De Oro. ¿En qué puesto juegas? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Hola. ¿Tu nombre? José Miguel Pinto. ¿De dónde eres? Santa Cruz de la Sierra. ¿En qué puesto juegas? Volante de creación. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? De Colquiri. De Colquiri. De dónde eres? De Santa Cruz. ¿En qué puesto juegas? Lateral izquierdo. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Giancarce Cera. ¿De dónde eres? De Mina Colquiri. De Colquiri. ¿En qué puesto juegas? Casil derecho. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Alan. ¿De dónde eres? Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Lateral derecho. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Buen día. Yo soy de Yungas. De los Yungas. ¿En qué puesto juegas? Delantero. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Jonathan Chávez. ¿De dónde eres? De aquí, de Oruro. ¿Qué puesto juegas? De Quedro. Hola. ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Dolby. ¿De dónde eres? De Chayapata. De Chayapata. ¿En qué puesto juegas? Lateral derecho. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Ricardo Gareca. ¿De dónde eres? Tarija. ¿De Tarija. ¿Qué puesto juegas? Volante derecho. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Luis Enrique. ¿De dónde eres? Santa Cruz. ¿Qué puesto juegas? Lateral derecho. Hola. ¿Tu nombre? Luis Diego. ¿De dónde eres? Cochabamba. ¿Qué puesto juegas? Volante ofensivo. Hola. ¿Tu nombre? Julio Arias. ¿De dónde eres? De Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Delantero centro. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Buenos días. De Zubich. ¿De dónde? La Paz. ¿En qué puesto juegas? Arquero. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Día. Ángelo. ¿De dónde eres? Villazón. ¿De Villazón. ¿En qué puesto juegas? Volante central. Éxitos. Hola. ¿Tu nombre? Buenos días. Pasando. ¿De dónde eres? Del Beni. Del Beni. ¿En qué puesto juegas? Zagero. Éxitos. Hola. ¿Tu nombre? Día. Hugo Roca. ¿De dónde? Del Beni. También del Beni. ¿En qué puesto juegas? Contención. Con mucha ilusión de ser parte de San José. Sí. Con mucha ilusión. De muy lejos venimos para eso. Éxitos. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Buen día. John Rojas. ¿De dónde eres? De La Paz. ¿En qué puesto juegas? Extremo derecho. Hola. ¿Tu nombre? Villazón. ¿De dónde eres? De aquí. ¿En qué puesto juegas? Medio punta. Hola. ¿Tu nombre? Alexander Cabral. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. ¿En qué puesto juegas? Extremo y delantero. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Christian Cucule. ¿De dónde eres? De aquí. De Oruro. ¿En qué puesto juegas? Delantero. Ser muy izquierdo. Hola. ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Eric. ¿De dónde eres? De Oruro. ¿Qué puesto juegas? De arquero. Hola. ¿Tu nombre? Santiago Ortiz. Buen día. ¿De dónde eres? De Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Medio campo. Delantero. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Eduardo Rico. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. ¿Qué puesto juegas? De arquero. Hola. ¿Tu nombre? Diego Campero. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. ¿En qué puesto juegas? Volante por la derecha. Mucho éxito. Hola. ¿Tu nombre? Jorge Delgadillo. ¿De dónde eres? Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Central. Hola. ¿Tu nombre? Elio Aima. ¿De dónde eres? De Oruro. ¿En qué puesto juegas? Volante. Por afuera. Le deseamos éxito. Hola amigo. ¿Tu nombre? Efraín. ¿De dónde eres? De aquí, Oruro. ¿En qué puesto juegas? Volante. Éxito. Hola. ¿Tu nombre? Jordan. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. ¿Qué puesto juegas? Extremo derecho. Éxito. Hola. ¿Tu nombre? Gonzalo Lino. ¿De dónde eres? Santa Cruz. ¿Qué puesto juegas? Arquero. Éxitos. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Kevin Ceballos. ¿De dónde eres? De La Paz. ¿En qué puesto juegas? De nueve. Éxitos. ¿Tu nombre? Antonio Moya. ¿De dónde vienes? Cochabamba. ¿En qué puesto juegas? Lateral derecho. Lateral. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Franz Álvaro. ¿De dónde vienes? De acá de Oruro. ¿En qué puesto juegas? Lateral izquierdo. Éxitos. Hola. ¿Tu nombre? Buenos días. José Manuel Zambrana. ¿De dónde vienes? De Santa Cruz. ¿En qué puesto juegas? Volante por izquierda. Éxitos. Hola. ¿Tu nombre? Carlos Vilca. ¿De dónde vienes? De la provincia de Chapata. ¿En qué puesto juegas? Delantero. Éxitos. Hola. ¿Tu nombre? Adrián Rodríguez. Adrián. ¿De dónde vienes? De La Paz. ¿En qué puesto juegas? Engancha de punta en medio. Gracias. Hola. ¿Tu nombre? Edmar Chino. ¿De dónde vienes? De La Paz. De La Paz. ¿Te deseamos éxito? Gracias. ¿Hola? ¿Tu nombre? Reña Suzuki. ¿De dónde vienes? Japón. ¿En qué puesto juegas? Arquero. Arquero. ¿Qué piensas de este San José? Ahora un poco de oportunidad hay que aprovecharlo. Bueno. ¿Te deseamos éxito? Muchas gracias. ¿Hola? ¿Tu nombre? Buenos días. José Ernesto Aponte. ¿De dónde vienes? De Santa Cruz. ¿Qué puesto juegas? Volante de creación. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Qué?